En este último episodio en mi parrilla nos fuimos a la colorada en Santiago de Veragua para conocer algunos de sus platos típicos más populares Me contaron que el dulce de papaya verde y miel de caña de mamaminta es el más sonado del área ya que la señora Minta lleva más de 20 años perfeccionado su técnica y me contó que es una receta que pasa y pasará de generación en generación Su nieto Angelo nos preparó un puerco asado estilo la colorada y me reveló el secreto para preparar este plato Y se prepara con sal, es en sal gruesa, esa sal Bueno, eso se probaba solamente así porque esto va en conjunto con el bollo pintado Selmira me habló acerca de la historia del bollo pintado mientras mamaminta me enseñaba a hacerlo El bollo pintado consiste en el maíz blanco, el maíz rojo que era el maíz camarón, que ese maíz está perdido y el tradicional maíz amarillo que todo el mundo conoce Es una mezcla de varios maíces Entonces se cocinaban aparte y se hacía el bollo pintado Ahora en estos tiempos, bueno, usamos el colorante y todo lo demás para pintar las masas Definitivamente este es un plato típico muy autóctono en donde todos sus ingredientes se complementan balanceando los sabores perfectamente entre lo salado y lo dulce Desde aquí acompañó a mamaminta y Angelo de su parrilla Ahora me voy a mi parrilla a crear un nuevo plato parrillero 100% criminal Para esta preparación vamos a utilizar muslos de pollo fresco melo y le hacemos unos cortes estilo mariposa Para el marinado colocamos en el procesador dos tomatillos verdes media cebolla, sal al gusto, medio melocotón y un poco del jugo en el que viene jugo en media naranja, pimienta, semillas de mostaza, ajo en polvo y vino rosado Procesamos A los muslos le tiramos sal y pimienta al gusto y los bañamos con la mezcla Dejamos marinar por lo menos dos horas Para acompañar vamos a hacer manso frijoles barbecue Agregamos frijoles horneados, ají rojo, cebolla picada, un jalapeño o chile poblano Media taza de azúcar morena, salsa barbecue que más te guste, mostaza y mezclamos Tapamos y vamos a la parrilla por unos 30 minutos a fuego bajito para que queden sweet Para la salsa con la que vamos a bañar los muslos Metemos medio melocotón, media taza de miel de caña, chile en hojuelas y jugo de un limón Mezclamos y estamos ready para la parrilla Con la parrilla caliente metemos los muslos unos 20 minutos de cada lado a fuego medio alto Una vez listo, retiramos, vayamos con nuestra salsa de miel de caña Y los regresamos a la parrilla unos 5 minutos más a fuego en directo Chequemos los frijoles barbecue y retiramos junto con el pollo Así quedó esta receta del día de hoy Criminal, letal Y de esta manera llegamos al último episodio de mi parrilla Muchas gracias a todos los patrocinadores que apoyaron y creyeron en este proyecto Y a todos ustedes que estuvieron compartiendo, dándole like y comentando nuestros videos Muchas gracias Nos vemos el próximo año en una nueva temporada de mi parrilla Yo soy el macho carnívoro, un hombre normal, cocinando brutal Y ya están Nada Y ya están Y ya están Y ya están Y ya están